¡Suscríbete al canal! Hoy, particularmente, por ejemplo, tenemos elecciones en Río Tercero, que es una ciudad de gran importancia, que está a 80 kilómetros en Córdoba, de trayectoria radical. También en la semana lo tuvimos al ministro y futuro candidato Sergio Massa, que desde Tío Pugio presentó la obra que va a asegurar el gas a Córdoba, que viene a ser una obra de reversión con el gasoducto. También contarles que hemos tenido grandes incendios nuevamente en las sierras, pero lo que viene a ser la frutillita del postre en Córdoba fue que en medio de una sesión express se modificó el código de convivencia en la legislatura de Córdoba. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque se trata de prevenir hechos lamentables de ataques a la propiedad y a la integridad física de las personas, lo que particularmente se conoce como saqueos o robos tirañas. ¿Quién presentó esto? ¿Quién apoyó esto? El oficialismo cordobés, que recordemos tiene mayoría absoluta para sacar este tipo de leyes express. ¿Qué es lo loco de esto? Es que en la provincia tuvimos una década de lucha con lo que era el anterior código de faltas, que era el manual que usaba la policía para hacer y deshacer a su antojo, y lo que fue muy controversial es que era la figura del merodeo. ¿Qué es lo que viene a ser ruido? La modificación del artículo 70, que incorpora la figura contravencional de acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada. Y yo acá les pregunto, no hay nada más subjetivo que esto, ¿qué será una actitud atemorizante o amenazante? Es decir, que a lo que hacen referencia es que aquellos que estén en la vía pública o lugares de acceso público en actitud atemorizante o intimidante, o formar parte de aglomeraciones de tres personas, con el objetivo de atemorizar a la sociedad o causar perjuicios a la propiedad privada, pueden ir en cana. Es decir, que nuevamente le damos potestad a la policía de ser juez, de ser observador, y también si te ve que venís de un barrio y son tres, ¿por qué no te levantamos y te llevamos en cana? Lo cual es sumamente grave. La realidad es que no ha salido en los grandes medios, no se ha discutido más que en dos escuetos párrafos contando esta modificación. Y la verdad es que es muy interesante discutir esto, escuchar reflexiones, donde incluso se alega que esto responde al voto bala, al voto bronca. Así que eso es lo que tenemos en Córdoba en el día de hoy. O sea que si yo voy a la plaza con un cartelito que diga, vengo a atemorizarte, voy en cana. Totalmente. Vamos todos en cana. Y no solamente que vamos todos en cana, sino también que tienen la potestad de incautar celulares, tablets y cualquier tipo de instrumento. Lo cual, aparte de volver a la implementación de reformas represivas, también eso es un derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a la intimidad de las personas. O sea que marcha hacia Jujuy, Córdoba. ¿Por qué no? Porque de hecho Córdoba ha tenido muchos casos de gatillo fácil, de hecho es una de las policías más represivas que hay, la policía de Córdoba. Y además volver a darles esta potestad es sumamente preocupante. Y la realidad es que hacen esto en alusión a estos supuestos saqueos que no existieron. La realidad es que el único saqueo real en Córdoba es el que se le hace a los 40% de pobres que tenemos en la provincia. La verdad que le fue mal a Gerardo Morales con la represión esa, porque quedó fuera de carrera. Y la que queda en pie con esa política que está copiando Córdoba, me parece que va a quedar también fuera de carrera. Así que no sé por qué insisten en esa línea tarada. En fin, yo creo que el tema de la propiedad privada es un tema de clase media acomodada o de clase alta. Más que ninguna otra cosa. Pero es muy interesante porque de hecho eso me llevó a un poema que hay que es de Nina Ferrari, que fue publicado en su libro Sustancia y que lo publicó también su destada. Si me dejás, ¿puedo leer un pedacito? Claro. Piden bala. Ni ofrecer su cuerpo y su vida a la causa colectiva. Solo los escucho pidiendo bala. Piden bala. Son tan curiosos, dígámoslo, tan miserables que hasta se avergüenzan de ellos, de que los nombren y las reclamen las propias balas. Muy bueno. Para mí eso resume todo. Metamos les balas. ¿Cómo es el nombre de la autora? Nina Ferrari y es de su libro Sustancias y también está publicado en el Instagram de su destada. Muchísimas gracias, Arnela. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Quisiera agregar un dato. El control del narcotráfico usualmente se adjudica a una fuerza armada, una fuerza de seguridad. Ahora, ¿qué hizo Massa en Rosario? Dijo que va a llegar la gendarmería, que la gendarmería va a copar todo Rosario, pero además anunció una cosa muy importante, y esto en relación al copamiento de lo que hablábamos en Córdoba sobre la fuerza de seguridad, que a veces no sirve para nada. Porque las fuerzas de seguridad tienen vicios. ¿Qué dijo Massa, que fue el único candidato que lo dijo? La investigación se apunta a el dinero de los narcos. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quiénes lo reciben? ¿Cómo lo blanquean? Al dólar blue. No solo al dólar blue, va a los grandes edificios, va a la evasión, va a los bancos, a las grandes financieras. El blanqueo del dinero negro. Pero Massa fue el único candidato que apuntó a eso, y que me parece que es central. Sí, la construcción de esos grandes edificios como se están haciendo en Buenos Aires, que quedan deshabitados. ¿Vos sabés lo que es Rosario? Igual. No, Rosario tiene una torre monstruosa. Muy buena, muy buena la Cote. Muy buena la Cote. Perseguir el dinero es más sensato que perseguir a los delincuentes. Los delincuentes sin dinero desaparecen rápidamente. Muchas gracias, Ornela. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las premios. ¡Gracias! 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 Gracias.